ni tampoco pudiendo acceder a los mismos cargos ni a los mismos sueldos de los hombres. ¿Habría algo para transferir de esta experiencia que nos estás contando del sector público al privado para poder lograr esto? Yo creo que hay como dos maneras diferentes de considerar la relación entre lo público y lo privado. Uno es la económica, bueno, el sector financiado por dinero público o financiado con capitales privados. Y pensar en el ejercicio de un emprendimiento público y en una empresa privada, ¿progresan por igual? Yo creo que hay bastante similitud y esa similitud va en contra de las mujeres. Es decir, las mujeres tienen pocos cargos, así como hay pocos cargos políticos de envergadura en general internacionalmente. Argentina con su ley de cupo ha logrado realmente atravesar un poco esta barrera. Pero hay pocos cargos en general públicos altos en manos de mujeres. También hay pocos cargos gerenciales, pocos cargos de manejo de grandes empresas a cargo de mujeres. Ustedes pusieron un ejemplo que es PepsiCo a cargo de una mujer. Es un ejemplo mínimo, pero además PepsiCo es una empresa que muchas veces utiliza trabajo... Es verdad que emplea a muchas mujeres, pero muchas veces utiliza un trabajo esclavizante con esas mujeres. Entonces, ¿es bueno o es malo que haya una mujer dirigiendo una empresa que hace un trabajo esclavizante con otras mujeres? Bueno, la verdad es que habría que evaluar qué tanto de bueno y qué tanto de malo y dónde muchas veces las figuras principales de un emprendimiento público o privado son un maquillaje para hacer presentable algo que en el interior va a dañar justamente a aquella figura que es análoga a quien lo representa. Entonces, estamos encubriendo una situación y la verdad es que yo creo que eso es negativo. Los sueldos de las mujeres son internacionalmente y también en la Argentina aproximadamente un 30% menores a igualdad de condiciones y de trabajo. Y eso también en los medios de comunicación. Así que te recomiendo una investigación al respecto porque eso pasa también en los medios de comunicación. Bueno, en todos los medios ocurre que hay dificultades, hay techo de cristal para el acceso a los lugares más importantes y que cuando se accede a lugares relevantes hay menor sueldo. Y hay otro aspecto que me parece muy relevante de la división entre lo público y lo privado que tiene que ver con cuáles son los cambios que se han producido a nivel de las estructuras públicas y cuáles cambios han acompañado esto en las vidas personales, privadas, interpersonales, familiares de las mujeres. ¿Cuánto se hace desde lo público para que sea más equitativo el ámbito privado? La distribución de tareas domésticas, la distribución del cuidado de los hijos, en general las tareas de cuidado, lo que se llama el trabajo emocional o los trabajos reproductivos en el sentido no solo del cuidado y de los hijos, sino de la reproducción de la fuerza de trabajo, que es algo que gratuitamente hacemos las mujeres y que favorece la acumulación de capital. ¿Cómo entran los estados en la falta de equidad en estos espacios privados? Tienen la obligación de entrar, porque hemos, en la Argentina, hemos firmado la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, hemos firmado la Convención de Belém do Pará contra Toda Forma de Violencia, entonces tenemos obligaciones para impedir la violencia doméstica, el abuso, el forzar las relaciones sexuales en las adolescentes. En la Ciudad de Buenos Aires casi el 60% de las adolescentes dice haber tenido su primera relación sexual en situaciones forzadas. Entonces estamos pensando en evitar el embarazo adolescente o evitar el aborto y no estamos trabajando culturalmente en qué pasa con las mujeres en el ámbito de la vida privada, incluso de la vida íntima. La cuestión de guarderías, una cosa elemental, bueno, la Ciudad de Buenos Aires está en un déficit absoluto y el país está en un déficit absoluto. Y cuando se controla una empresa, se controla si pagó los impuestos o si factura en blanco o en negro, pero no se controla si cumple los derechos laborales de las mujeres como para permitir que estas mujeres puedan equilibrar su vida laboral, su vida pública si la tienen, política y su vida doméstica. Entonces a mí me parece que estas cuestiones que en algún momento produjeron cierto escándalo cuando la diputada Marcela Rodríguez quería cambiar el Código Civil agregando la responsabilidad compartida de las tareas domésticas entre las responsabilidades conyugales. La idea era no obligar a los varones a lavar los platos mediante una ley civil, eso es grotesco. La cuestión era, si esto no se cumple, en el momento de pensar cuáles son los aportes que cada uno hizo a la relación matrimonial, hay que considerar que las mujeres habitualmente hacemos un aporte económico enorme, pero invisible, que es esta tarea reproductiva, esta tarea de cuidado, que muchas veces insumen muchas horas y que son la mayoría de las veces el reflejo del retiro del Estado de sus funciones públicas. Hay una economista española muy buena, María Los Ángeles Durán, que hace un trabajo sobre economía del tiempo con perspectiva de género. ¿Cómo usamos el tiempo varones y mujeres? Es uno de los índices de inequidad más grandes que hay, el modo en que varones y mujeres usamos el tiempo. Porque allí se ve que, en primer lugar, las mujeres siempre estamos haciendo tareas simultáneas. Mientras hacemos una cosa, hacemos otra, porque si las sumáramos y las hiciéramos de a una, nos llevaría aproximadamente una jornada de 36 horas, que es lo que cubre normalmente una mujer que trabaja y además tiene familia y hace tareas de cuidado familiar. Esto quiere decir que, si nosotros calculamos qué es lo que ha aportado económicamente cada uno, el cálculo da a favor de las mujeres muchas veces, pero ellas no ven dinero en ese cálculo y muchas veces ni siquiera lo consideran trabajo. María de Los Ángeles Durán da el ejemplo de las tareas de cuidado en salud, donde un pequeño porcentaje es cubierto por las políticas públicas, pero la mayor cantidad de tiempo de cuidado de la salud es cubierto en las casas por las mujeres. El ejemplo más flagrante son los pacientes con Alzheimer. En un 20% son cubiertos por el hospital, pero en un 80% son cubiertos por las propias mujeres, cuidando de los pacientes en el ámbito privado, sin ningún apoyo del Estado y sin ningún tipo de retribución con respecto a estas tareas. Y son tareas en las que el Estado está obligado. El cuidado de los niños, la nutrición. Hay montones de funciones que el Estado tiene que garantizar, el Estado se retira y refuerza el trabajo que tienen las mujeres en poder cubrir esas funciones, porque nosotras somos simbólicamente las responsables de esa reproducción doméstica de la vida. Diana, lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque hay tantos aspectos para hablar, siempre pasa, pero muchas gracias por tus conceptos, hay mucho también para reflexionar en estas ideas que nos trajiste. Gracias, Muriel, por la invitación. Nos vamos a la pausa.